Sigo comentando y criticando la tercera edición del libro de Mosterín, Epistemología y Racionalidad, en la página 253 y en la siguiente, Mosterín se burla del existencialismo y particularmente de Jean-Paul Sartre, y a este último lo caricaturiza. Bueno, no creo que el señor Mosterín haya leído El Ser y la Nada, porque en esa obra, que es una obra de la década de 1940, es una de las obras más importantes filosóficas de Sartre, en esa obra Jean-Paul Sartre dice exactamente todo lo contrario de lo que Mosterín le atribuye, exactamente todo lo contrario, pero claro, para eso hay que haber leído El Ser y la Nada. Yo he citado eso en uno de mis ensayos, he citado toda la cita, y así, que es muy significativo, y donde dice, porque Mosterín dice, según los existencialistas, el hombre es una cuestión que está por hacerse, que tiene una libertad y es una posibilidad, puede hacer lo que quiera, tabula rasa, dice. Y en esta obra El Ser y la Nada, Sartre dice, pero parece que venimos hechos. No, ¿qué es eso que pasa? Y entonces él pone su propio caso, ¿no? Pero claro, para eso hay que haber leído El Ser y la Nada, si no, no, pues, el señor no ha leído El Ser y la Nada. Entonces, ¿cómo habla? No sé, pues, es una actitud muy poco seria. Bueno, vean, las animadversiones de Mosterín no solamente se refieren al existencialismo y a los existencialistas, sino que comprenden a muchos otros personajes, a muchos otros corrientes y movimientos, y a muchos otros intelectuales, y a todos los mete Mosterín en el mismo saco. En la página 277 dice, En el mundo de hoy sigue habiendo todo lo que ustedes quieran. Sigue habiendo miles y miles de astrólogos, de curanderos, de profesores de teología católica y miles y miles de marxistas. También miles y miles de existencialistas. Todos en el mismo saco. Papas, camotes y quinoa. No, bueno, eso no es serio. ¿Cómo van a meter, pues, en el mismo saco, pues, a los profesores de teología católica y a los que venden aceite de culebra en el parque universitario? Pues, no, eso no está bien. Yo lo lamento, porque me parece una persona, en principio, respetable, el profesor Mosterín, pero cuando dice estas cosas, no, pues. Verán, no puedo seguirlo, con toda sinceridad. Mosterín cree que la ciencia es el único medio de explicación del mundo y de las cosas del mundo. Jesús, según Juan, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo cuando le mencioné esto, recuerdan ustedes en el último programa al sacerdote jesuita, muy inteligente, Alberto Simons, yo le mencioné este pasaje de Juan y me dijo, bueno, pero es que eso no lo dijo Jesús, ¿no?, ¿no? Es una interpretación de Juan, pues, ¿cuánto tiempo después escribió Juan? Muy bien, pero pudo haberlo dicho. Le dije, ah, sí, claro que pudo haberlo, pero no lo ha dicho, ¿ah? Eso lo dice Juan. Pero, claro, no contradice tampoco el pensamiento de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, Mosterín podría decir, pues, que la ciencia es el único camino que es la verdad y la vida para explicar el mundo. Nosotros, como lectores diligentes, no creemos que la ciencia sea el único camino para explicar el mundo y las cosas del mundo. La ciencia es un camino. En eso creo que estamos todos de acuerdo y es un camino muy remunerativo, muy serio y consistente para explicar ciertas cosas, pero, de hecho, hay cosas que la ciencia nunca ha explicado y parece que nunca va a poder explicar. La ciencia no ha explicado el arte, ni la poesía, ni la música, ni la vida misma, ¿no? Nunca ha explicado eso científicamente, porque no son científicamente explicables. No son científicamente explicables, ¿no? Pero puede explicar científicamente, digamos, una composición de Mosa para mencionar a un género, ¿no? No se puede explicar científicamente, ni tampoco científicamente se puede explicar la satisfacción inmensa que produce, pues, ¿no? Una ópera wagneriana o una composición de Chopin. No se puede explicar científicamente, etcétera. Se puede explicar de otra manera, pero no científicamente, ¿no? Bien. Entonces, si no es la única manera, ¿qué debemos hacer cuando la ciencia no puede explicar una cosa? Porque, de hecho, repito, hay cosas que no puede explicar, pues, la ciencia. Entonces, ¿deberemos recurrir a medios extracientíficos de explicación? ¿Deberemos quedarnos con los brazos cruzados? ¿Qué es lo que deberemos hacer? Bueno, si esos medios extracientíficos de explicación conciernen, pues, al oscurantismo y a la charlatanería, evidentemente que no podemos usar esos medios. Pero si son medios extracientíficos de explicación que tienen su propia simbología, su propio signo, su propia semántica, entonces, podemos acudir a esos medios para explicar ciertas cosas que la ciencia, repito, no puede explicar, ¿no? Pero, distingo, ¿no? No me estoy refiriendo a lo que es oscuro, disparatado, no, me estoy refiriendo a medios serios. No, pues, se puede. Si Mosterín hubiera leído alguna de las obras de Jung, ya no pido que lea, pues, los veintitantos tomos de las obras completas de Jung, ¿no? Pero Jung hace muy claramente este distingo. Él reconoce todos los bienes y todos los aciertos de la ciencia, pero hace el deslinde y dice, pero hay una serie de otras realidades a las que la ciencia no tiene acceso, porque no tiene los medios de llegar a esos medios, a esos ambientes. y entonces él expone sus propias consideraciones. Claro, pero para eso hay que haberle leído a Jung, ¿no? Ahí está. No, si no ha leído a Jung, entonces, estamos hablando de cosas, pues, diferentes, ¿no? Así es. Bueno, vean, a pesar de todas estas críticas, yo recomiendo el libro de Mosterín. Es doblemente remunerativo. Primero, por sus aciertos, que son muchos, y segundo, por sus desaciertos, que no son pocos, pero es que uno también, fijando la consideración en las faltas, aprende, porque eso lo obliga a uno a contrastar ciertas realidades, a informarse más debidamente, a indagar más, etcétera. Entonces, me he sentido cuando hay comisión de faltas, sobre todo si la falta la comete una persona, pues, que tiene la nombradía y la estatura intelectual de Jesús Mosterín, lógico, lógico, pero uno también comete faltas. A veces, él, ¿no? Repito, para ciertas cosas, es muy claro, muy consistente, muy informativo, muy seguro de lo que dice y lo dice bien, pero hay otras cosas que no las conoce, repite lugares comunes y entonces dice mal esas otras cosas que no conoce debidamente. Entonces, por una parte tenemos a un Mosterín que merece respeto porque es un investigador confiable, repito, en ciertas áreas del conocimiento y debidamente documentado y que inspira respeto. Y luego tenemos en otros temas, en otros asuntos a un Mosterín que se muestra terco y que tiene la tosudez de un maturro, ¿no? En ese sentido, ese otro Mosterín no es digno de ser tomado en cuenta desde mi punto de vista, ¿no? Pero aún así, repito, insisto, es un libro que yo recomiendo. También uno aprende de las equivocaciones mucho, por supuesto que sí. Me han enviado a algunos libros y el primer libro que quiero mostrar es este de Tom Suidema que es una publicación del Fondo Editorial del Congreso del Perú, El Calendario Inca, El Calendario Inca de Tom Suidema. Yo conocí a este señor en la década de 1960 cuando la editorial Brill de Holanda había publicado su libro en inglés sobre el sistema seque, ¿no? Luego, muchos años después esto fue traducido en esa época, pues era un brillante investigador de treinta y tantos años Suidema, ¿no? Ahora, porque todavía vive, creo que tiene más de ochenta, pero sigue produciendo y está perfectamente en lúcido. Todo eso está muy bien y esta es una obra muy importante. Lo que está muy mal y debo decirlo es que hayan publicado este calendario inca en un solo volumen que tiene más de novecientas páginas y que pesa tres kilos. Esta no es la primera vez que ocurre esto. Y yo me he preguntado por qué el Fondo Editorial del Congreso teniendo los medios que tiene y teniendo gente preparada y, bueno, es el Fondo es una creación de la doctora Marta Hildebrand, ¿no? Creo que ahora ella ya solamente figura así de una manera puramente adornó o algo así. Ya creo que no ejerce ya, digamos, la presidencia de este fondo, ¿no? Pero es una creación de ella. Yo alguna vez, porque esta no es la primera vez que ocurre, yo alguna vez le dije, vea usted Marta Hildebrandt, es un error publicar libros así. De aquí salen tres tomos. Ah, me dice, es que nosotros publicamos este tipo de horas para los investigadores simplemente. Y los investigadores, bueno, igual, tendrán que cargar tres kilos, ¿no? Y no vamos a, pues, hacer tres libros de un kilo cada uno, ¿no? Yo le digo, ¿y cuántos son los investigadores? Cinco. Sí, pues, serán cinco, pero nosotros publicamos eso para investigadores. Ah, le dije, estoy completamente en desacuerdo. A mí se me cae de las manos un libro así. Tengo que poner en la mesa y uno y publicar esto para cinco, ¿no? Me parece un tremendo error, tremendo, y no es por falta de medios, porque tiene medios el Fondo Editorial del Congreso. Por supuesto que tiene medios. Yo, yo, yo directo del fondo, por supuesto, hago de estos tres tomos, manejables, fáciles de leer, que eso facilita mucho. Pero a mí me presentan un libro así que pesa tres kilos. No lo leo nunca, pues, amigo. Un último corte y ya volveremos. Gracias. Gracias. Gracias.